La Costa Central tiene talento, ¡mucho talento! Muchos avanzarán a Los Ángeles para aparecer en Tengo Talento, ¡mucho talento! Y lo único que pedí que me entierren en mi tierra. Sigue Estrella TV, Costa Central en Facebook para ver sus travesías. ¡Belleza natural! Mira los videos de las audiciones y publica tus comentarios. La nueva temporada de Tengo Talento, ¡mucho talento! Estrena este abril en Estrella TV, Costa Central. ¡Suscríbete al canal!